Esos estados que acaban en depresiones Esas jaquecas que no me dejan dormir Esas angustias son falta de emociones Sintomas claros de abandono y desamor Vente conmigo y trataremos el asunto Pues mi problema hoy en día es común Pues se precisan diplomas para entenderlo Estoy seguro que tengo la solución Necesito de un hombre que se ocupe de mí Un hombre que me haga feliz Que te libere amando del ruendo y del astillo Tú necesitas de un amor como el mío Yo necesito de un hombre que no me deje dormir Un hombre que me haga sentir Que todos tus problemas era una compañía Para acabar pronto Ese hombre soy yo Eres tú mi amor Esas tensiones que me tienen aburrida Pues cada rato me levanta el mal humor Es un reflejo de una mujer con placidad Son transferencias de un perfecto desamor Yo necesito de un hombre que no me deje dormir Yo necesito de un hombre que se ocupe de mí Un hombre que me haga sentir Que todos tus problemas era una compañía Para acabar pronto Ese hombre eres tú Ese hombre eres tú Yse 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 hombre eres tú Gracias.